Hola de nuevo amigos del canal, estamos intentando ser positivos con la segunda temporada de Los Anillos de Poder, pero lo cierto es que cada avance que sale nos hunde un poquito más las expectativas. En esta ocasión hablamos de la primera imagen oficial sobre Tom Bombadil, que sí, aparecerá en esta nueva temporada de la serie de Amazon Prime Video. Os lo contamos enseguida con Izan Bajez y Danny Ruiz, en La Guardia del Titán. Se define a Tom Bombadil como un alegre sujeto de chaqueta azul brillante, de botas amarillas, con un alto sombrero de pluma de ala de cisne, con ojos azules y brillantes, con la cara roja como una manzana madura y plegada en ciertos de arrugas de risa muy lejos, Izan, de lo que hemos visto en esa primera imagen. Sí, bueno, y aunque lo hubieran hecho bien, al final dices, ¿por qué? ¿Por qué te metes ahí? O sea, si ni siquiera Peter Jackson se atrevió a meterse en el tema de Tom Bombadil, si ni siquiera J.R.R. Tolkien fue, no sincero, pero sí claro, a la hora de definir a Tom Bombadil, quién era, quién dejaba de ser, quién era Valla de Oro, qué poderes tenían, qué poderes no tenían. Era una cosa, un rara avis, ha habido varias cartas del propio Tolkien en las que decía una cosa, luego se desdecía, era una especie de equilibrio, podríamos decir que teóricamente podría llegar a ser un Mayar o un Valar, y su mujer pues también, una Mayar que acabara siendo nativa propia de la Tierra Media. La cuestión es que Tom Bombadil ya estaba ahí antes de que llegara nadie. Es como una cosa como muy rara, dices, ¿para qué te vas a meter? Y al final te da la impresión de que esta gente de los Anillos de Poder han comprado un montón de nombres. Y ya está, no han comprado una historia, porque no la tienen, porque la historia que querían contar de la segunda edad no la tienen, porque está en el Silmarillion, pero sí que compraron los derechos del Señor de los Anillos, del Hobbit y de los apéndices. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué es lo que ellos están disfrutando? Pero muchos nombres, y les da igual cómo se usan, los nombres de Velerian, los nombres de Keleborn, los nombres de todos los que hemos escuchado en la primera temporada, de Isildur, de todos. Y dijeron en la segunda edad, oye, ¿qué más nombres tenemos por ahí? Oye, hay uno que es Tom Bombadil, mételo. ¿Pero cómo? Da igual, lo vamos a meter. Y que se joda la gente, porque de verdad, o sea, lo de Tom Bombadil va a dar mucha vergüenza ajena, porque estoy seguro que a nivel de guión y de trama va a ser terrible, sobre todo porque encima nos lo van a meter con el extraño, con este protogandalf, que digo yo que en algún momento, pues, de los capítulos lo tenemos ahí sentado junto a Tom Bombadil y le va a hacer un PowerPoint bonito, chulísimo, de lo que ha pasado, pues, desde los inicios de los tiempos en la Tierra Media. Pero Tom Bombadil va a salir en la serie, sabemos que está vivo. Keleborn, ¡ah! Que Keleborn dicen que ha muerto, su señora dice que ha muerto. No lo sabemos. Y esa Galadriel no es Galadriel, y en fin, en fin, ya es un puñetero desastre. Pero lo que quiero decir, y lo que me sabe peor, luego lo comento, pero lo que me sabe muy mal de esta noticia es que no hay redención. No han escuchado a nadie los showrunners de los anillos de poder, van a saco, van con la sexta puesta hacia abajo y sin frenos y a lo loco, y han dicho, más mierda, más madera, más Tom Bombadil y más lo que haga falta. Porque como tenemos esos nombres, como podemos usarlos, los vamos a usar. ¿Cómo lo hagamos? Nos da absolutamente igual. Ya se vivió la primera temporada y como por desgracia estamos viendo en esta segunda. Me he alucinado, ya sabéis, y esto siempre que hemos hablado de los anillos de poder, yo lo he remarcado mucho, porque ya dije que a mí no me iba a doler mucho si se alteraba el material original, si se alteraban fechas, si se alteraban personajes, porque yo no soy un fan acérrimo de la obra de Tolkien y con Tom Bombadil pues me pasa un poquito lo mismo, más allá de haber leído El Señor de los Anillos y haber visto la trilogía de Peter Jackson, etc. Lo que me parece curioso es que cuando se estrenó El Señor de los Anillos en 2001 y no aparecía Tom Bombadil, hubo cierto malestar o cierto revuelo entre fans acérrimos porque se suponía un personaje, no podríamos decir capital dentro de la obra, pero bueno, con cierta relevancia, y dio igual porque la adaptación fue maravillosa en esa película y en toda la trilogía. Como la adaptación es muy buena, al final que haya cositas diferentes, que no cambian la historia, acaba siendo irrelevante. Entonces, aquello ya estaba superado y estos showrunners se han fumado un pool y han dicho Tom Bombadil ese, ¿tú te acuerdas de Tom Bombadil? No salía en las películas. ¡No sería cojonudo! Eh, digo yo. Y todos se chocaron la mano, bebieron vino, brindaron con champán y dijeron que sería fantástico. El tema es además, no solo que aparezca Tom Bombadil, sino qué tipo de protagonismo le van a dar a Tom Bombadil. Desconozco, desconozco, si hay mucho escrito sobre él en cuanto a poder enlazarlo en esa época concreta y con esos personajes, Isan. Pero yo, según tengo entendido, no va mucho por ahí la historia. No, no, se sabe que estaba ahí porque fue el primero en llegar. O de hecho, igual se formó la Tierra Media y ahí estaba él, de repente, ¡uy, qué ha pasado! Estoy en mi casa sentado en mi silla hecha de troncos. Pero ya está, o sea, no se sabe mucho más o nada más de este hombre, digamos, porque tiene apariencia de hombre. En la Tierra Media no se sabe absolutamente nada en los sucesos de la Primera y Segunda Edad y se sabe que en la Tierra, en la Guerra del Anillo, pues poco más que encontrarse con los hobbits y algunas anotaciones, como por ejemplo que Elrond o Gandalf pensaron a lo mejor en llamar a Tom Bombadil para ir al Concilio Blanco. Luego dijeron, este tío no va a salir de su casa, de su terreno, de su donada de confort, porque nunca sale, con lo cual no hace falta ni llamarlo. Incluso pensaron en darle el anillo, sabiendo que el anillo único no tenía poder sobre él. Pero como es un tío, como muy despistado, dijeron, ojo, mejor que no, no vaya a ser que lo pierda otra vez y la liemos parda. Por otro lado, incluso llegaban a suponer que a lo mejor no tenía tanto poder como para detener a Sauron. No lo sabían tampoco. Entonces, de este hombre no se sabe absolutamente nada. Frank Walsh, por ejemplo, cuando se hablaba en los cómo se hizo del Señor de los Anillos, decía, a ver, sí, es cierto, no hemos puesto a Tom Bombadil, pero como sí, porque al final, si ese capítulo del Señor de los Anillos lo quitas, te quedas exactamente igual. Es como si Indiana Jones no estuviera en el arca perdida. O sea, aparece, hostia, el anillo, vale. Y claro, te quedas con muchísimas más dudas de las que podías tener en un principio antes de conocerlo, porque dices, bueno, ¿y este tío? ¿Qué está pasando con este tío que se habla de un anillo? Y le da exactamente igual. Entonces, me parece una opción súper válida, evidentemente, quitarlo de ahí, porque no influye absolutamente en nada en lo que es la propia estructura y el guión del Señor de los Anillos. Y así nos quitamos de problemas. Pero, oye, en los Anillos de Poder hemos venido a jugar y nos encantan los problemas y nos encanta meternos en follones. Bien, es cierto que al menos Tom Bombadil sé que estaba en ese momento. Lo de los Hobbits y lo de Gandalf, pues no, pero al menos con esto han acertado, que Tom Bombadil sí que estaba. Pero lo que me alucina, además, es que en este caso, lo he leído textualmente al inicio del vídeo, hay una descripción bastante concreta, por lo menos de la apariencia estética, y ni eso. O sea, el personaje, bueno, no sé, puede ser de una manera o de otra, ya veremos, porque no hay tanto escrito y tal y cual. Hombre, si se supone que era un tipo así un poco más aletargado, despistado, perezoso y tal, espero que no sea, de repente, un personaje súper detectivesco, suspicaz y que ayude a nuestros queridos protagonistas a avanzar en la trama, que sería detestable, pero es que ni siquiera el aspecto físico, ni siquiera la estética del vestuario, joder, eso es ya ponerle muy pocas ganas. Lo llamas Tom Bombadil porque a lo mejor a la gente que conoce algo al Señor de los Anillos le suena, porque si no, le podéis llamar de otra manera, de la que a ti te dé la gana y meter ese personaje ahí, sin necesidad de que sea Tom Bombadil. Pero, Isan, como tú dices, como han cogido el catálogo y han dicho, este no salió en la primera, pues lo metemos ahora. Porque si vas a tener un personaje ahí que no tiene la relevancia en ese momento de la historia que tú le quieres dar, que además te petas su, ya lo diré, su estética, su aspecto, pues, bueno, lo quieres llamar Tom Bombadil, perfecto, y si lo quieres llamar de otra manera, perfecto también. No estás haciendo una adaptación, pero bueno, nada nuevo bajo el sol. De hecho, lo llaman Tom Bombadil por los loles, pero por los jajas hubiera sido gracioso que hubieran sacado la foto y no hubiesen dicho quién es, porque hubiéramos tenido unos meses de es Tom Bombadil, es Radagast el Pardo, es Dumbledore o es Darth Vader, como diría Waldreig, le daría exactamente igual. Le da lo mismo, sí, sí. Otro tiro en el pie. Es decir, de verdad que vamos a seguir manteniendo, porque es así, obviamente, que hasta que no veamos la temporada no podemos emitir juicios de valor, pero no está pintando nada bien. El primer tráiler fue terrorífico y esta imagen, en fin, lejos de animar o de subir las expectativas, lo que nos dice es el poco trabajo que sigue habiendo en el desarrollo de la historia y en el guión. Y eso evidentemente no vende una serie. Que la vamos a ver por las risas, evidentemente. Sí, desde luego. Pero es una pena... A Tom Bombadil... Claro. Es una pena que tengamos que acercarnos a los Anillos de Poder no por la épica, no por la historia, no por el disfrute, sino por las risas. Sí, sí. Es muy triste. Es muy triste. Muy triste. A Tom Bombadil yo lo veo comentándole al protocando al Feste la jugada, o sea, diciéndole mira, las cosas son así, son asá, un poquito periodístico y ofreciéndole un resumen detallado de lo que ha ocurrido últimamente en la Tierra Media. A mí lo que me ha jodido más de esta imagen, Dani, es un cuidado con lo que deseas del libro. Ya sabes, porque para mí uno de los actores, y no el actor más en forma a día de hoy, es Rory Kinnear y yo digo, ¿por qué no vemos más a Rory Kinnear en cines, en películas, en series, con papeles protagónicos? Para ti. Pues para mí, sí, sí, es Rory Kinnear el que, debajo de esa barba horrorosa que se están gastando todo el dinero en pelucones y en barbas feísimas, esta gente de los anillos de poder también hay que decirlo, debajo de ahí está Rory Kinnear. En fin, qué dolor, qué dolor todo, qué dolor Rory Kinnear y qué dolor Tom Bombay. La barba se la han cogido al Gaspar de la cabalgata de Reyes del año pasado en mi pueblo, también lo digo. Pero bueno. En fin, dejándos en caja de comentarios si os apetece ver a Tom Bombadil o si creéis que tiene ni el más mínimo sentido que esté en la segunda temporada de Anillos de Poder. Nosotros estaremos al tanto y volveremos con mucho más. Como siempre, con Isan Bajés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán.